Buenos días, amiguitos, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Vamos a hacer la oración de inicio del año escolar 2021. Todos en presencia de Dios, porque sin Dios no somos nada, ¿sí? Así que bueno, todos desde el hogar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias por permitir iniciar un nuevo año escolar. Gracias por la vida, por la familia y sobre todo porque estamos en comunicación y vamos con mucha alegría a enseñar y a aprender, a compartir con todo el entusiasmo del mundo. Gracias, Padre Dios, por todo lo que nos regalas. ¡Amén! 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 Bien, queridos niños, quiero extenderles un abrazo en la distancia a ustedes y a usted, Padre de Familia. Queremos darles las indicaciones generales para este año, sobre todo esta bienvenida. recordando que todo lo que hagamos con alegría, con entusiasmo, a eso que nosotros decimos vamos a disfrutarlo, lo vamos a hacer bien. No vamos a sentir que es un trabajo, no vamos a sentir el peso de nada, vamos a sentir que estamos compartiendo, que estamos viviendo, que esta alegría y ese entusiasmo, vamos a darle gracias a Dios por permitir estar conectados en la distancia. Sabemos que ya están vacunando en Panamá, que pronto más población será vacunada, nosotros, sus padres, y podemos volver al aula de clase con esas clases presenciales que tanto disfrutamos. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla en que un educador atiende a todos sus estudiantes y ustedes también comparten con sus compañeros y le pueden preguntar al educador todo lo que necesita. La forma más fácil para un estudiante y para un educador es la clase presencial. Pero bueno, son condiciones que no dependen de ustedes, que no dependen del maestro, que no depende de nadie, sino que bueno, estamos en una pandemia. Yo les envié muy temprano hoy el himno nacional y el saludo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los lunes tenemos que cantar el himno nacional, como lo hacíamos en nuestra escuelita de Pino del Pobre. Este año me corresponden quinto y sexto grado. Estudiantes maravillosos que ya saben cómo trabajamos el año pasado, utilizando el WhatsApp, los mensajes de texto, los videos que yo realizaba acá dentro del aula de clases de mi hogar, explicándole las diferentes asignaturas, afianzándole los conocimientos, pero por mensaje directo también les explicaba a esos niños que necesitaban un poquito más. El año pasado ustedes lo hicieron muy bien, pero este año lo vamos a hacer mejor, ¿sí? Queridos niños, hoy es lunes 1 de marzo de 2021. En esta semana vamos a estar conectados de diferentes formas. Utilizamos diferentes estrategias. Les voy a estar afianzando los conocimientos. Les voy a aclarar alguna duda. Y también vamos a estar profundizando otros temas que tienen relación con lo que estamos entonces recibiendo por televisión. Recordemos que estas primeras semanas son de reforzamiento. Vamos a seguir con esta modalidad a distancia. Es decir, que todos estamos muy pendientes de la clase televisiva. Si algún niño se le fue la luz, no pudo, porque algo le sucedió a la televisión, yo siempre les estoy enviando el video de la clase televisiva. Igualmente les estoy enviando los videos míos editados. Esos videos donde les envío un reforzamiento al tema que se ha dado por televisión. El año pasado ustedes se pudieron percatar que las diferentes asignaturas, porque nuestra escuela Pino del Pobre es una escuela multigrado, tenemos este año quinto y sexto grado. Así que nos toca, no tenemos maestros especiales, así que nos toca dar todas las asignaturas. Vamos a estar con el reforzamiento de matemáticas, español y posteriormente pues ciencias naturales y ciencias sociales. Igualmente vamos a estar correlacionando esos aprendizajes que nos llevan a que ustedes puedan siempre aprender, aprender, aprender y sobre todo afianzar sus conocimientos.